Bueno, gracias a las presentaciones iniciales, voy a presentar yo también, yo soy Diego Alejarazu, trabajo en una consultoría que trabajamos tanto con entidades sociales como con financiadores, con empresas y fundaciones corporativas y bueno, vamos a hacer estas seis sesiones de literario formativo de formulación de proyectos y un poco nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado previamente en el sector no lucrativo y también ahora de trabajar tanto en la mano de entidades sociales como también trabajar de la mano de empresas y de fundaciones corporativas que financian proyectos, entonces tenemos un poco esa visión de los proyectos tanto en la formulación por parte de las entidades sociales como por otra parte como son cuando nos toca evaluar proyectos, bueno pues qué cosas vemos en los proyectos que son mejorables, qué cosas vemos buenas prácticas y también pues cosas que vemos que son algo peores, ¿no? Entonces, desde ahí viene este punto de partida de esta formación que también le hemos impartido en la confederación hace, creo que fue el año pasado, una formación muy similar y de ahí viene el que estábamos haciendo este itinerario de estas seis sesiones Perdón, que me llame un momento por si es alguien más del curso, un segundito por favor Gracias Hola Marcia Narga, me oyes Narga, me oyes Perdón, que había otro problema con otra persona que se acaba de conectar a la formación Bueno, lo que os decía que vamos a hacer una formación de un itinerario con seis sesiones para la formulación de proyectos de cara a su financiación Esta primera sesión vamos a centrarnos más en la parte previa a la formulación que tiene que ver con el diseño La próxima sesión nos centraremos más en lo que tiene que ver con el financiador, con las bases de la convocatoria Y luego ya las últimas cuatro sesiones sí que las vamos a centrar propiamente en lo que es como tal la formulación de un proyecto para su financiación Los diferentes campos se suelen componer los elementos de la formulación para ir viendo un poco cómo vamos abordando esos diferentes campos Generalmente en las sesiones tendremos una parte inicial donde veremos un poco las tareas previas que se han desarrollado en las sesiones Para ver un poco para daros nuestra parte de feedback y nuestra opinión sobre esas tareas Y luego siempre veremos una parte teórica, alguna herramienta donde podáis utilizar para vuestra formulación de proyectos Y luego también algún ejemplo y algunas, bueno, pues qué cosas se pueden hacer y qué cosas conviene no hacer La sesión de hoy, como no ha habido tareas previas, va a tener algo más de contenido teórico Pero, bueno, intentaremos hacerla lo más llevadera posible Voy a compartir ahora la presentación, todos los materiales de la sesión, tanto la presentación como la grabación Como las tareas y las herramientas, las subirán después desde plena inclusión a la página web Entonces podréis ver todo lo que se va a utilizar en la sesión, vais a tenerlo accesible desde la página web de plena En la sesión de hoy vamos a ver cinco puntos Nosotros a veces trabajamos con algunas entidades, hacemos con ellas formación de diseño de proyectos Y esta formación nos puede llevar incluso 10-12 horas Entonces, obviamente, en 90 minutos vamos a intentar transmitiros cuatro claves, dos herramientas Y lo más importante, bueno, que os quedéis prácticamente con estos cinco titulares de los cinco temas que vamos a ver hoy Que intentéis luego, bueno, pues ver cómo en la entidad podéis trabajar estos puntos Pero no vamos a poder dedicar tiempo al diseño del proyecto Porque nos llevaría tantísimo tiempo que no podríamos luego meternos en la parte de la formulación Vamos a ver estos cinco puntos hoy, ¿no? Y entonces arrancamos con el primero Esto es una cuestión que es clave y que lo diré, sobre todo en estas dos primeras sesiones Lo repetiré muchas veces La fase de diseño del proyecto es una fase independiente a la fase de formulación El diseño es algo propio de la entidad, es algo interno, es algo que hacemos de puertas para adentro Mientras que ya la formulación es algo que hacemos para un financiador en concreto Y entonces ya no es algo que es interno, sino que es algo que hacemos Podríamos decir que de puertas a afuera, lo hacemos de cara a un financiador concreto Entonces, siempre hay que tener en cuenta que estos dos procesos son diferentes La palabra que más utilizaré posiblemente en estas seis sesiones sea la palabra proyecto Proyecto para aquí, proyecto para allá Vale, ¿a qué me refiero cuando estamos hablando de proyecto? Pues cualquier intervención que queremos desarrollar para transformar una realidad Y esa forma de transformarlas mediante la ejecución de una serie de actividades Una definición más formal de proyecto que podemos entender todos Es que consiste en la planificación de una serie de actividades articuladas entre sí Con el fin de producir un bien o un servicio Que busque satisfacer una necesidad o dar respuesta a un problema Dentro de unos límites de presupuesto y de tiempo Todos tenemos claro lo que es un proyecto Y aquí hay tres factores que son importantes tanto para el diseño como para la formulación Y es que tienen que ser actividades articuladas entre sí La famosa relación causa-efecto O sea, que las actividades tengan entre sí una concordancia, una concatenación Y luego dos factores fundamentales Que son el plazo, es decir, el tiempo, lo suficiente temporal del proyecto Y el presupuesto de los recursos económicos Que esto poco a poco lo iremos viendo en las diferentes sesiones ¿Cuál es normalmente el ciclo de vida de un proyecto? Bueno, podemos hacer muchos ciclos de vida con diferentes fases Pero bueno, ¿por qué optamos nosotros? Aquí veis que es un proyecto con seis fases Primero siempre identificamos un problema, una necesidad O una oportunidad si lo queremos ver en positivo Pero bueno, siempre hay una situación en la realidad Que detectamos que queremos transformar Y para su transformación diseñamos un proyecto Una vez lo tenemos diseñado, como normalmente no tenemos recursos económicos Lo formulamos para un financiador Y si tenemos la suerte de que ese financiador nos lo apoya Tenemos la financiación, ejecutamos el proyecto Y después llegará el momento de la justificación para el financiador Y de la evaluación Que normalmente la evaluación también tiene una parte interna Que a su vez nos permite Retroalimentar la primera fase de la identificación del proyecto Para de nuevo volver a hacer todo el ciclo De diseño, ejecución y demás ¿Qué nos suele suceder en el día a día? Que normalmente no nos da tiempo A desarrollar la identificación del proyecto El diseño y la formulación En el plazo que nos dan los financiadores para hacerlo Porque nos suelen dar tres o cuatro semanas Incluso a veces menos Y no nos da tiempo de esas dos semanas Hacer un buen diseño del proyecto Y luego su formulación Entonces, ¿qué nos suele pasar a veces? Pues que nos pilla el toro Y hacemos a la vez el diseño y la formulación Diseñamos el proyecto ya pensando en el financiador Pensando en su formulario Y eso muchas veces hace que nuestro proyecto no esté bien definido Perdón, que no esté bien diseñado Porque hemos metido ese factor del financiador desde el principio Y distorsiona el diseño del proyecto Por lo tanto, la conclusión es clara Tenemos que trabajar antes Tenemos que tener los proyectos prediseñados o diseñados Para luego ya poder únicamente En el plazo de presentación de las solicitudes Hacer la formulación Que sería la adaptación a ese financiador en concreto De lo que yo previamente he diseñado en mi entidad ¿Qué supone? Básicamente, en su esencia ¿Qué supone un proyecto? Un proyecto supone que hemos identificado un problema en la comunidad Que queremos transformarlo Que queremos tener un impacto en ese problema En esa oportunidad Que queremos transformar esa situación Mediante una serie de actividades Una intervención nuestra de la entidad Obviamente, este impacto no se va a lograr Sin que la entidad participe Si no, no sería un proyecto nuestro Esto es obvio Y a su vez, ¿qué nos va a generar? Nos va a generar un aprendizaje Nos va a generar un aprendizaje Que a su vez podrá retroalimentar nuestra intervención Esto es lo que supone el diseño del proyecto Y muchas veces Cuando este círculo se va repitiendo A la hora de diseñar nuestra intervención Tenemos en cuenta El aprendizaje de proyectos previos Que hemos ejecutado en la entidad A la hora de formular Es decir, cuando estamos ya En la formulación, como decía antes Ya interviene el financiador ¿Qué elementos intervienen en la formulación? De nuevo, tenemos el problema en la comunidad Tenemos ese impacto que queremos lograr Y nuestras actividades Esto es la parte del diseño ¿Cómo tenemos que trasladarlo al financiador? A ese externo que interviene Primero, es necesario que acreditemos Que este problema es relevante Una financiación que va a haber concurrencia Que van a participar más entidades Es importante Que nosotros ante el financiador Ante el evaluador Transmitamos que nuestro problema es relevante Que es un problema que es significativo Que nuestra necesidad es imperioso Que sea atendida A su vez tenemos que trasladarle Que el cambio que esperamos lograr Es un cambio que es posible Que nuestro proyecto no es utópico No es una quimera Sino que es un cambio que es posible Pero que a la vez es ilusionante Es decir, que va a tener un impacto transformador Generalmente el financiador Lo que busca con sus apoyos económicos Es transformación Es cambio Y por otra parte Tendremos que justificar Que nosotros somos capaces De hacerle este proyecto Que somos la entidad idónea Para ejecutarlo Dicho llanamente Que somos los mejores Esto es algo que a veces También nos cuesta trasladar En las formulaciones Y es importante que nos vayamos Inculcando de esta Tarea de poner en valor Nuestra entidad y nuestra capacidad Para ejecutar el proyecto Sin un diseño bueno del proyecto Es difícil que la formulación sea buena Podemos hacer Con diseños mediocres Podemos hacer buenas formulaciones Si tenemos técnicos muy buenos Y que hacen una buena interpretación De las bases Y buscaremos Cómo poner en valor nuestro proyecto Y buscaremos Hacer guiños al evaluador Para que vea Que nos alineamos con las bases Que encaja con la convocatoria Pero si el evaluador Tiene experiencia También se va a dar cuenta de eso Se va a dar cuenta De que el proyecto Es un proyecto Pues hablando llena Claramente Es un proyecto flojete Pero que hemos hecho Una formulación muy bien montada Para que el proyecto Parezca que es más de lo que es Y que encaje bien En la convocatoria Pero eso generalmente El evaluador También se va a dar cuenta Por lo tanto El tiempo que invertamos En el diseño del proyecto Es tiempo invertido No es tiempo perdido Es tiempo Que luego nos va a facilitar mucho La formulación Y que luego también Generalmente va a permitir Que nuestra formulación Tenga más posibilidades de éxito Es muy común En las formulaciones De papel evaluador Encontrarnos con esto Con proyectos que tienen Un título muy vistoso Un título importante incluso Una necesidad Normalmente Muy desarrollada Pero a su vez Muy genérica Muchas veces Las necesidades Las justificaciones De los proyectos Acudimos a informes De Instituto Nacional de Estadística De la EPA De Fundación 11 Pero no aterrizamos realmente En cuál es la necesidad Concreta Que tienen nuestras Personas participantes También generalmente Tenemos un objetivo Muy rimbombante Un objetivo muy ambicioso Un objetivo Y puede despertar El interés del evaluador También tenemos Muchas veces Una metodología Bien planteada Bien estructurada También en muchas ocasiones Es común ver El copia y pega Se ve que son metodologías Que bueno Que hemos copiado Un manual O de internet Y luego suele empezar A pinchar Actividades Genéricas Poco concretas Que son a veces Cuando os decía Que vemos un objetivo Muy ambicioso Y luego las actividades Son las de siempre Resupuesto también Muchas veces Muy de Bueno pues voy a lo máximo Que me permite La convocatoria Pero cuando Rascas un poco En ese presupuesto Ves que se ha calculado Para curar los límites De la convocatoria Pero que no está bien calculado Y los resultados Indicadores muchas veces Pues o no completados O completados De una manera Que a veces Sí se indican Los indicadores previstos Pero no su meta Es muy común Encontrarnos con esto Con proyectos que poco a poco Se van deshinchan Entonces creemos Que para evitar Este problema De proyectos que se deshinchan Es importante Realizar un buen diseño Y como veíamos Todo proyecto De partir de la necesidad Entonces es importante Diseñar el proyecto Desde el inicio Desde la necesidad Y es muy importante Que el problema Que el proyecto No sea ya O el diseño No sea ya La puesta en marcha De una solución Que ya tenemos Identificado Muchas veces Se ven proyectos Que únicamente Lo que buscan Es justificar La compra De unos ordenadores La compra La realización De una formación Por parte del equipo El pago De unos salarios Para Incluso están así Formulados Llevan formulados Que el objetivo Es comprar unos equipos O pagar unos salarios Entonces eso hace Que ya el proyecto Prácticamente quede fuera Porque no está planteado Como un proyecto Como tal Sino que está planteado Únicamente como un pago Para desarrollar Para un gasto concreto Entonces es importante Que cuando hagamos Un diseño de proyecto Partamos de la necesidad Que partamos de un problema Y que ese problema Que tenemos normalmente Percibido Intuido Que hemos palpado Lo confirmemos Que lo observemos Con detenimiento Y seamos capaces De hacer un diagnóstico Que no es una hipótesis Que es una necesidad contrastada Muchas veces Este proceso Lo hacemos de una manera inconsciente Percibimos un problema Una situación Determinada en la entidad Una situación De nuestras personas beneficiarias Muchas veces Incluso una conversación Informal en un pasillo Oye pues ¿Ha pasado esto Con esta persona Participante? Ah pues a mí también Me ha pasado algo parecido Con esta otra Pues ¿Qué estará pasando? Cuando analizamos Igual encuestas de satisfacción Que vemos que hay ciertos proyectos Que empiezan a aflojear Bueno tenemos Esas percepciones Esas intuiciones Y el siguiente paso Que tenemos que hacer Es ratificarlas Diagnosticarlas Profinizar un poco En esa percepción Para ver que realmente Es una necesidad Que realmente tenemos un problema O no Pero como mínimo Contrastarlo Intentar de alguna manera También cuantificarlo Y así ya poder identificar Un problema como tal Dice oye Esta intuición que teníamos Se ha concretado En este problema Muchas ocasiones Lo que tenemos Es una percepción De un síntoma Y no de un problema como tal Pero sí que es importante Esa fase Antes de empezar a diseñar Contrastar Que esa intuición Que tenemos Es real Y que responde A un problema concreto Un problema Que sea un problema central Al que pretendemos Dar solución Y el siguiente paso Sí intentar Desemarañar un poco Ese problema Para identificar Sus causas Y consecuencias Yo siempre pongo Aquí el mismo ejemplo Comparándolo con una enfermedad Cuando alguien Cuando nosotros Estamos enfermos En muchas ocasiones Esa enfermedad Tiene una serie De consecuencias Que sean los síntomas Tengo fiebre Me duele aquí Me duele allí Tengo vómitos Bueno Esas son las consecuencias Los síntomas De una enfermedad Y esa enfermedad Que sería el problema central Puede tener unas causas Unas causas De malos hábitos O de unas causas De un tema degenerativo De un virus Que me ha contagiado En tal sitio Lo que sea Entonces Es también importante Que cuando nosotros Tengamos este problema central Intentemos Diferenciar Entre causas Y consecuencias Porque luego veremos Que esto también Es muy determinante A la hora de definir Y diseñar nuestro proyecto Si vamos a intentar Abordar causas O abordar consecuencias Porque A qué nivel Queremos manejarnos El alcance del proyecto Sus actividades Sus agentes implicados Su presupuesto Será uno o será otro Cuando hacemos el diagnóstico Podemos llegar A la conclusión De que esa intuición Que teníamos No tiene suficiente potencial Para un proyecto Porque es una intuición Pero que es algo Que ha sido pasajero O es algo Que se puede solventar Con el proyecto actual Prolongando una terapia Ampliando el alcance De un proyecto O sea No da pie a un nuevo proyecto Y no pasa nada Son intuiciones que tenemos Y a veces No tiene por qué ser Siempre todo lo que veamos Tiene que llevarnos A un problema Lo he dicho En el caso Que tengamos ese problema Importante Analizar causas Y consecuencias Y también importante Plasmar ¿No? Hacer explícitas Cuando a veces No tenemos claro Si una situación Es una causa O una consecuencia Y al final Nos hemos decantado Por una u otra Explicitar las hipótesis Que están detrás De cuando vemos Qué es causa Y qué es consecuencia No que relación Causa-efecto existe Hacerla explícita El hacerla explícita Nos va a servir Para dos cosas Una parte Para contrastarla Con otras personas De la entidad Y cuando tengamos dudas Ver si realmente Es causa o consecuencia Y por otra parte Esas hipótesis Después Lo van a servir En la formulación Para poder plantear La lógica de intervención Podríamos resumirlo En algo tan sencillo Como esta tabla De decir Oye, tenemos El problema identificado Sus causas Y sus consecuencias Si en ese problema identificado Hemos sido capaces De incorporar algún dargo Estaremos ya trabajando Claramente En lo que tiene que ver Con la pertinencia Del proyecto Y como veis Estamos ya adelantando trabajo Para lo que luego sería La formulación del proyecto Tenemos ya Antes hemos visto Que podríamos tener pistas De la lógica de intervención Aquí podemos tener pistas De la pertinencia Del proyecto Una vez que tenemos El problema definido El siguiente paso Sería barajar soluciones Aquí es muy importante La palabra Soluciones en plural Por lo que os decía antes Muchas veces Tenemos muy claro Hemos identificado Tenemos una intuición Que automáticamente Damos por hecho Que es un problema Y que automáticamente Tenemos claro Cuál es la solución A ese problema Obviamente Somos profesionales De nuestro ámbito Tenemos conocimiento Y queremos Pues oye Claramente Cómo tenemos que solventar Estas soluciones Pero en un proyecto De diseño En un proceso de diseño Bien estructurado Tendríamos que valorar Varias soluciones Porque no es lo mismo Ante un problema Que queramos Atajar soluciones Perdón Atajar consecuencias Que queramos Transformar las causas Entonces Los dos proyectos Pueden ser válidos Pero dependiendo En qué nivel Queremos manejarnos Dentro de ese problema El proyecto Será muy diferente Entonces conviene Que trabajemos Que plantemos Diferentes soluciones Aunque luego Elijamos una Elijamos una o dos Las que queramos Llevar adelante En base a la estrategia De la entidad A los recursos Al plazo de puesta En marcha Del proyecto A cuál suele ser El importe en medio De nuestros financiadores Y de qué presupuesto Podemos tener Para este tipo De proyectos A los plazos De ejecución Del proyecto Bueno Esto es algo Que muchas veces Lo hacemos De manera inconsciente Nos decantamos Por una solución De una manera Prácticamente instantánea Pues en este tipo De procesos También puede surgirnos De una manera rápida Cuál de las soluciones Es la más adecuada Pero sí conviene Plantear sobre la mesa El resto de soluciones Y identificar La que nos corresponde En este momento Como más válida Y estos procesos Conviene también Que sean participativos Que sean entre varias personas De nuevo Sobre las dos líneas Que teníamos antes De la ficha Pues incorporamos Dos líneas más ¿Qué soluciones Hemos elegido? Por dónde hemos trabajado Y por cuál nos hemos decantado Y una vez que ya tenemos La solución Que queremos plantear La solución Sería un enfoque de trabajo Sería un planteamiento De si vamos a abordar Causas o consecuencias Es también una solución En un nivel muy macro El siguiente paso Sería un poco Aterrizarla en un objetivo De nuevo Como seguimos En la fase de diseño Tiene que ser un objetivo Podríamos decir De andar por casa No tenemos que Obsesionarnos Con la formulación De cómo redactamos Únicamente tiene que ser Un objetivo Que se ciña Al alcance del proyecto Que tenga en cuenta Como decíamos al principio Los recursos Y los plazos temporales Que intentemos Ya acercarnos A cuantificar De alguna manera La meta Y que lo intentemos Formular de una manera La más concreta posible Sabiendo que es un objetivo Que estamos en la fase de diseño Y que todavía Que podrá cambiar Y evolucionar De nuevo Si teníamos antes Identificado El problema central Y la solución elegida Ahora incorporamos Dos cuestiones más La redacción De este objetivo De una manera Muy sintética Y el poder esbozar El poder apuntar Cómo sabremos Que hemos solucionado O que hemos transformado Que hemos paliado Ese problema Oye Si es un proyecto De ocio Pues cuántas actividades Se van a desarrollar En el entorno comunitario O cuántas actividades Va a desarrollar La persona Con discapacidad Intelectual De una manera autónoma O si es un proyecto De empleo Cuántas personas Van a lograr Llegar a la entrevista De trabajo O llegar a encontrar Un trabajo O transitar De un centro especial De empleo A una empresa ordinaria Bueno Por lo menos Tener claro A qué meta aspiramos Si igual no somos capaces De concretar el número Pero por lo menos Tener claro Cuál sería el indicador De éxito Podríamos decir Qué es lo que nos Dicho meramente Qué es aquello Que nos ilusiona Que si lo hubiéramos cumplido Diríamos Este proyecto Ha tenido éxito Y eso muchas veces Está en nuestra cabeza Conviene que lo hagamos explícito Porque de nuevo Al trabajar en grupo A veces nos damos cuenta De que tenemos Metas y aspiraciones Muy diferentes Sobre el mismo proyecto Y estamos trabajando todos Creyendo que estamos Trabajando sobre lo mismo Pero con perspectivas Y con expectativas Muy diferentes Entonces conviene Que todo esto Se vaya poniendo sobre la mesa Para que el proyecto Sea un proyecto compartido Y para que todas Las personas Están implicadas Entiendan lo mismo Por este proyecto Y luego Podríamos elaborar Una vez que tenemos claro La necesidad Y el objetivo Y cómo se va a lograr Cuál es nuestra meta A la que aspiramos Bueno Completar el resto De elementos básicos De campos básicos De un proyecto Que nosotros De esta mañana Los acogimos en esta ficha Todo esto Todo esto que os he contado Creo que ha sido Menos de 10 minutos Sobre cómo podría Ser un proyecto Desde la necesidad No es algo En lo que vamos a trabajar En estas 6 sesiones Porque esto es algo Que requiere Como os decía al principio Mucho tiempo Tanto en la parte de formación Como luego en la parte De trabajo interno En las entidades Entonces No vamos a abordar Estas fichas Que le vamos a proporcionar Como herramientas Del itinerario No vamos a trabajarlas Trabajaremos a un campo En concreto De esta ficha Pero no vamos a trabajarlas Porque yo os digo Que no tendríamos tiempo Y tampoco os decimos Que esta es la única forma De trabajarlo Y que todas las entidades Tengáis que hacerlo así Nosotros lo que queremos transmitir Es que es conveniente Que las entidades Dediquéis tiempo Al diseño del proyecto Que ese tiempo Lo dediquéis Antes de estar Trabajando en una convocatoria En concreta Y antes de tener Sobre la mesa El formulario Y la fecha límite Que lo trabajéis con tiempo Que lo trabajéis con cariño No hace falta Que trabajéis Todos los proyectos Que tenga la entidad Puede haber proyectos Que los tengáis ya financiados De manera recurrente Por subvenciones Por nominativas Por conciertos Por diferentes recursos Económicos Que no requieren Esos proyectos financiarlos O puede que tengáis Proyectos que tengáis Claramente diseñados Que estéis muy satisfechos Con su diseño Con su formulación Y que no os haga falta Pero este proceso De diseño Colaborativo Entre varias personas Dedicándole tiempo Avanzando Y retrocediendo Y repensando las cosas Esta fecha No se rellena Campo por campo De arriba a abajo De manera lineal Y ya está respondida No, no Posiblemente Cuando estemos En el quinto campo Al trabajar sobre ese Quinto campo Nos demos cuenta Que en el tercero Había un error O queríamos hacer un matiz O ampliarlo O reducirlo Entonces es un proyecto Es una fecha Que hay que sobarla Podemos decir Que hay que darle vueltas Y que se tiene que hacer Varias veces Para estar satisfechos Con el proyecto Pero podéis hacerla Para esos proyectos nuevos Para esos proyectos Que veis que están ya Un poco en fase De cierto deterioro Que llevan proyectos Que llevan muchos años En el tiempo Pero veis que están Un poco agotándose Podéis hacerlo para proyectos Donde consideréis Que la financiación Que los estáis presentando Financiadores Y que no conseguís Buenos resultados Bueno, para esos proyectos O esos proyectos Que tienes en la cartera De proyectos claves Para financiar Bueno, pues con una serie De proyectos Pocos al principio Bueno, pues ir entrenándoos Y ya os digo Que no tiene por qué ser Con estas herramientas Que podéis diseñar Vuestros procesos Que igual ya los tenéis Con las herramientas Que queráis Con el canvas Con lo que les dé la gana Pero que sí que tengáis En las entidades Ese proceso De dedicar tiempo Al diseño de los proyectos Y que no sea siempre Automáticamente Pensar en las actividades En la solución Antes de pensar En la necesidad Y en valorar Diferentes soluciones Y ya os digo Que tranquilas Que no os agudís Que esto No vamos a ponerlo En marcha mañana No vamos a insistir Con esto más allá De esta introducción Y de poner en valor El peso que tiene el diseño Después de esta parte Que igual yo soy Un poco locas Vamos a ir a dos temas Más concretos Para aterrizar Un poco la parte de diseño Un elemento fundamental En el diseño de proyectos Es el horizonte temporal El cuánto dura el proyecto En muchas ocasiones Cuando estamos en convocatorias Es común Que nos llegue la pregunta Es que mi proyecto Es un proyecto de continuidad Que llevo ejecutando Desde hace ocho años Y que lo voy a seguir ejecutando ¿Cómo lo adapto a...? Pero es que Las convocatorias Tienen un plazo limitado Pues claro Vuestros diseños de proyectos Pueden ser diseños Anuales Plurianuales Mensuales Semestrales O proyectos Que están sin diseñar Pero que son proyectos Que se prolongan En el tiempo Y la convocatoria Va a tener Sus propios plazos Y tenemos que ver Cómo acompasamos Esos plazos Y como decía al principio Son dos fases independientes El diseño De la formulación En el diseño Podemos manejar Diferentes soluciones Temporales En función del proyecto Aquí lo que prima Es la naturaleza Del proyecto Y nuestra En nuestra forma De trabajarlo Entonces por ejemplo Si tenemos un proyecto De respiro familiar En verano O de colonias De programa de ocio Que son unas pocas actividades Puede ser un proyecto Que dure tres meses Lo que es la ejecución Del proyecto O cinco Y no tenemos Por qué irnos Al plazo anual O si tenemos un proyecto Vinculado con educación Pues igual Podemos ajustar Al calendario escolar De septiembre a julio O al revés Pues si podemos Por qué no utilizar El proyecto anual Que es lo más clásico En un horizonte De enero a diciembre O también podemos Si son proyectos De mayor envergadura Pues podemos igual Irnos a proyectos Plurianuales De dos, tres, cuatro años Y posiblemente luego Dentro de ese Plazo temporal Tan largo Pues igual tengamos que hacer Hitos Anuales O hitos De diferentes fases Para trocear el proyecto Y poderlo Diseñar con más facilidad En la parte de diseño Tenemos que amoldarnos A la naturaleza del proyecto El proyecto Y su alcance Es lo que nos tiene que importar Con la Precaución siempre De que todas las personas Que estemos participando En el diseño Tengamos claro Cuál es el horizonte temporal Porque siempre suele haber Personas en los equipos Que tienden más A proyectarse En el largo plazo Y siempre van a hablar De cosas Más genéricas Más de alcance Más de estrategia Y otras personas Que siempre van a estar Previsando El mes que viene Lo táctico Lo concreto Entonces tenemos que Buscar ese equilibrio De manera que Semos capaces De que todas las mentes Estén orientadas En ese mismo plazo Esto es lo que tiene que ver Con el diseño ¿Qué pasa luego Con la formulación? Que aquí en la formulación Ya no somos libres La formulación Va a ser el financiador En sus bases de la convocatoria Y en el formulario Quien nos fije Las fechas de ejecución A las que va a financiar Entonces tendremos que ajustar Nuestro proyecto Y nuestro diseño A ese calendario Si nuestro proyecto Es un proyecto De corta duración De 3, 4, 5 meses Generalmente no habrá problema Porque normalmente Los financiadores Suelen dar más plazo Y no suele importarles Que el proyecto dure menos ¿Cuándo suelen surgir Los problemas? Los problemas suelen surgir Cuando nuestro proyecto Tiene varios años Lo que decía Estos proyectos De gran envergadura Y tenemos que ver Qué parte Presentamos al financiador Y cuánto dura Esto muchas veces Se aprecia claramente En proyectos Que requieren inversión Muchas veces Cuando hay un proyecto De inversión Puede ser Tanto de inversión En grandes infraestructuras Como a veces Proyectos de inversión Relativamente pequeño A veces tenemos Clásico Oye Un programa De terapia ocupacional Un programa De fisioterapia Por ejemplo Fisioterapia Y es un programa Donde queremos Invertir En dos camillas En una serie De elementos Para las terapias Y muchas veces Claro Realmente Lo que busca La entidad Es cubrir Necesitan Currir los fondos Para esas inversiones Y entonces A veces Ahí surge el problema Se presenta un proyecto Esto es muy común Que se presente el proyecto Por una parte Sala de tres meses Que es el tiempo Que va a costar El tiempo Que va a llevar Invertir En la compra De estos materiales Pero luego A su vez Hay actividades Que duran Doce meses Porque vamos a Un programa de fisioterapia Que no Que no Que no para Y entonces Ahí empieza a haber Cosas que no Que no van de cuadrar Que el presupuesto Es el presupuesto Solamente de la inversión Que dura tres meses Pero en cambio Las actividades Van a doce meses Y entonces Ahí empieza a haber Desacoples Entre las fechas Porque Yo realmente Lo que estoy queriendo Es llevar Un proyecto Que lo que estoy buscando Es que me financien Pero no quiero Plantearlo así Entonces lo que hago Es combino La inversión Con la intervención Terapéutica Pero cuando estoy Haciendo la formulación Me voy liando Porque cuando No está bien diseñado Y lo que yo Tenía diseñado Únicamente Era la compra De los equipos Aquí al formularlo Me empiezo Me empiezo a liar Esto es muy común Que se vea esto O cuando Lo mismo Es un proyecto De terapias Que es un proyecto Que dura todo el año Como es un proyecto Que es relativamente caro Y el financiador Por sus límites En la convocatoria Como máximo Si me diese el 100% Me va a financiar Por ejemplo Cuatro meses Y entonces digo Bueno Como yo quiero ir al 100% Y no quiero complicarme Con otros financiadores Para la justificación Y demás Y dices Bueno va Yo planteé un proyecto Solamente de cuatro meses Que es lo máximo Que puedo pedir Para este financiador Y planteé un proyecto De cuatro meses Pero luego resulta Que los beneficiarios Son los de todo el año Y eso El evaluador se da cuenta Porque como tengo La memoria anual De la entidad Donde viene el programa De fisioterapia El año anterior Y veo que había 80 beneficiarios Y tú aquí me dices Que vas a tener En cuatro meses También 80 beneficiarios Y a veces Puede ser posible Si todos los beneficiarios Participan durante todo el año Pero si son programas Donde hay entradas y salidas Ya no me cuadra Entonces Cuando la entidad Tiene que traspasar Del calendario suyo De diseño O si no está diseñado Del calendario suyo De actividades Al calendario del financiador Este tipo de errores Son tremendamente comunes La entidad Suele trabajar muy bien Lo que tiene que ver Con las actividades Y el presupuesto Porque es algo Que el formulario Del financiador Me lo va a acotar Me va a decir Oye Fechas de actividades Estas La entidad Lo ajusta Presupuesto Como es algo Que es muy concreto Que son números Que incluso a veces También Como os decía Se hace así Porque se busca Apurar los meses De la convocatoria En base al financiador Pues también soy capaz De ajustarlo Pero muchas veces Esos ajustes No se trasladan Como os decía Al número de beneficiarios A los resultados esperados O a los objetivos Y se habla De objetivos Súper amplios Súper ambiciosos Para proyectos De tres meses De números De beneficiarios Que no cuadran Entre el proyecto Y la memoria De la entidad O resultados esperados Que son totalmente Imposibles de conseguir En esos tres meses Entonces Es muy importante Que cuando hagáis Estos ajustes De plazo No ajustéis Solo actividades Y presupuesto Sino que hagáis Un repaso A objetivo Resultados esperados Y beneficiarios Esto por ejemplo Es un ejemplo real De hace dos días De un proyecto Que estaba evaluando Esta es una entidad Que trabaja con personas Con discapacidad física Muchas de ellas Con movilidad reducida Que van en silla de ruedas Una entidad Que prácticamente No tiene experiencia En inserción laboral De este colectivo Y plantea un proyecto nuevo Que lo va a arrancar En septiembre Por lo cual Tiene solamente Cuatro meses De vigencia Del proyecto De septiembre A diciembre Y tiene como objetivo Pues eso ya veis Facilitar a las personas Con discapacidad La inclusión Como ciudadano De pleno derecho En la sociedad Mediante la situación laboral Aumentando su visibilidad Y la sensibilización Extente sobre su problemática Pues hombre Un proyecto De cuatro meses De una entidad Sin explica En este ámbito concreto Y que aspire Al pleno ¿No? A la inclusión Como ciudadano De pleno derecho En la sociedad Mientras en la sociedad laboral Pues me parece Más bien Bastante ambicioso Porque prácticamente La inclusión Como ciudadano De pleno derecho Prácticamente Es la visión De la entidad Sobre esto Volvemos más adelante Cuando entremos Concretamente A trabajar Sobre la formulación De los objetivos Pero esto es algo Que se repite Mucho Objetivos O sea Proyectos De tres Cuatro mil euros Proyectos que tienen Tres Cuatro meses De vida Perdón Tres cuatro meses De plazo De funcionamiento Y que el objetivo Sea mejorar La calidad de vida De las personas Con discapacidad Intelectual Y su inclusión Y su autonomía Y nada más Es súper común Y ya os digo No podéis trasladar La visión De la entidad Entiendes Algunas llevan Cuarenta años Trabajando Y que su visión Sigue siendo vigente Porque no se ha alcanzado No podéis trasladarla A un proyecto De cuatro meses Porque obviamente Está claro Que es un objetivo Totalmente irreal Para el proyecto Que se plantea Esto yo digo Que lo veremos Con más detalle En otras sesiones Otro tema concreto Del proyecto Que tiene que ver Con el diseño Es el atributo Nosotros hablamos De atributo De aquellas características O rasgos diferenciales De un proyecto Dicho llanamente Que es lo mejor De vuestro proyecto Pero no lo mejor Porque lo dijéis vosotros Sino porque es algo Que es objetivo Es un rasgo Una característica Un factor diferencial En términos económicos Sería una ventaja Competitiva Como queréis llamarlo Que es objetiva Y que podemos evidenciarla Incluso en cuantificarla No vale decir Es muy innovador No Sino que sea Es innovador Porque nadie más Lo está haciendo Y es verdad Cosa que Lo mismo O sea Es constante Ver entidades Que dicen Somos la única entidad Que se hace en este proyecto Y te encuentras Con el siguiente proyecto Que es el mismo De una entidad De la misma provincia Entonces Ese tipo de cosas Tienen que ser siempre Objetivas Y evidenciables Y hay que tener en cuenta Que estos atributos Pierden valor Con el paso del tiempo Algo claro En nuestro ámbito Por ejemplo Sería La planificación Centrada en la persona Hace 4 o 5 años Un proyecto Que mencionas En su metodología La planificación Centrada en la persona Puede ser un rasgo Positivo Innovador Y diferencial Porque igual Hace 4 o 5 años Pocas entidades Podrían mencionar Este tipo De metodologías A día de hoy Prácticamente Todos los proyectos Que yo evalúo De vuestro ámbito Mencionan La planificación Centrada en la persona E incluso Otros ámbitos Pues también Están también Trasladando Este tipo De metodologías Entonces Tenemos que ser conscientes Que estos Que estos atributos Pierden valor Entonces tenemos que hacer Siempre un repaso Una actualización De cuáles son las razones Las ventajas Las diferencias Que tiene mi proyecto Algunos ejemplos Algunas pistas Que podemos ver Para identificar Atributos En nuestros proyectos Estos atributos Pueden ser En el aquí Porque allá dentro Del colectivo De personas con discapacidad Intelectual y de desarrollo Podemos tener Ciertos subcolectivos O ciertos colectivos Específicos Mujeres Infancia Mayores Envejecimiento Personas No institucionalizadas Personas con mayores Necesidades de apoyo Bueno pues Si se da uno De estos rasgos Conviene que lo pongamos Que lo explicitemos Que lo evidenciemos Que cuantifiquemos Que detallemos Cuáles son los rasgos De este colectivo Y por qué En la acción Con lo que decía antes Por qué hace posiblemente Que este proyecto Sea más necesario Sea más acusante El trabajo en red Por qué se implican Voluntarios Otras entidades Administración pública El donde también Puede tener un valor Si se desarrolla En un entorno rural Si se desarrolla En una comunidad autónoma En zonas aisladas En la España vaciada O en zonas muy deprimidas Por ejemplo Si estamos trabajando En barrios Algunos barrios Que algunas comunidades autónomas Los tienen catalogados Con diferentes nominaciones Pero los tienen catalogados Como zonas deprimidas Zonas de especial intervención Zonas Bueno pues Si nuestro proyecto Está desarrollando En ese entorno Pues también tenemos Que evidenciarlo Y ponerlo en valor Y transmitir Bueno pues Que estamos trabajando En un entorno Que es más difícil Que por lo tanto Nuestro proyecto Pues es más Es más Es más pertinente ¿No? También podemos Trasladarlo en la innovación Vamos perdón En la metodología En el cómo En el cómo ¿No? Pues por innovación Del proyecto Pero tenemos que ser capaces De acreditar esa innovación Cómo hemos implementado La innovación Muchas veces Nos incorpora Por ejemplo En las formulaciones Es muy común Que convocaciones Que se repiten En la entidad Presente el mismo proyecto Y sea una formulación Idéntica Letra por letra Falta autográfica Que no se cambia Ni una como En la formulación Muchas veces Es verdad Que son proyectos Continuistas Que la esencia Del proyecto Se mantiene Pero también es cierto Que muchas veces En vuestro día a día Incorporéis pequeños cambios Pues esos cambios Tienen que trasladarse A la formulación Y si se traslada Ese cambio Y por qué se ha hecho Ese cambio Es algo que se valora Y reconocer En las formulaciones Errores previos Generalmente También se valora Es decir Bueno Hacíamos esto De esta manera Pero hemos visto Que no acaba de funcionar Y lo vamos a plantear De esta otra manera Como una innovación Para intentar Lograr esta meta O este resultado esperado Que no acabamos de lograr Si se hace de una manera Razonada y argumentada Es algo Que también va a ser Valorado positivamente Esas formulaciones Perdón Esas justificaciones Perfectas De todo al 100% A mí personalmente Me suele despertar Más recelo Que valoración positiva Es decir Creo que Un cierto grado Autocrítica Que se traslade A la formulación Es positivo El contacto El contacto con la comunidad El trabajo en red Otros temas También que pueden estar Vinculados con el Con el cómo Pueden tener que ver Haces con Con impactos positivos Colaterales al proyecto Por ejemplo Ahora es un proyecto Que se está viendo Que se está viendo mucho En el ámbito En el ámbito de la discapacidad Que es Las entidades Están promoviendo La figura Del asistente personal Pues en muchas ocasiones Estos proyectos Se plantean Por la entidad Como un proyecto De mejora De la calidad de vida De la autonomía De la persona Con discapacidad Que es cierto Que es obvio Pero muchas veces Estos proyectos Tienen también Otra derivada Que es la generación De empleo En la asistente personal E incluso en algunos casos Puede ser generación De empleo De personas De colectivos vulnerables Bueno pues Si mi proyecto De alguna manera Va a impactar De esa manera Tengo que ser capaz De ponerlo en valor Dentro del proyecto Que sea un proyecto Orientado no al empleo Sino a la mejora De la calidad De las personas Con discapacidad Y lo mismo Todo lo que tenga que ver Con el logro Todo lo que tenga Que ver Con resultados positivos Del proyecto Que lo podemos cuantificar Es algo que Como decía al principio Los financiadores Lo que buscan generalmente Es generar impacto Generar transformación Entonces si podemos siempre Evidenciar En el proyecto Nuestros logros Es algo que es Positivo Que se va a valorar En nuestra candidatura Y ya para terminar La sesión de hoy La parte teórica Volvemos de nuevo A la parte del diseño Del proyecto La idea es Que además De que tengáis Diseñados O prediseñados Una serie de proyectos En la entidad Para que cuando llegue El momento de formular Podáis Tener ya la parte Del trabajo hecho El siguiente paso Es que esos proyectos No estén Aislados entre sí Sino que haya De alguna manera Un mapa De proyectos De la entidad Lo mismo Y ahora vais a ver Una serie de ejemplos De cómo se pueden Construir estos mapas No es algo En lo que vayamos A trabajar De manera inmediata O no tenéis que ponernos Ahora a construir mapas Porque es algo Que tiene que ser Propio de vuestras entidades Y con vuestros procesos Pero sí que os recomendamos Que tengáis Estos mapas de proyectos Lo mismo Igual no tienen que ser De todos Todos los proyectos De la entidad Pero sí como mínimo De aquellos proyectos Para los que estéis Ahora mismo Buscando financiación O aquellos proyectos Que sean nuevos Vamos a poner Yo os voy a explicar Una serie De posibilidades Pero lo más importante La idea clave La idea fuerza Es que tengáis De alguna manera Nuestra entidad Este mapa de proyectos Diseñados Para pensar en su formulación No me refiero A vuestra cartera De servicios Que posiblemente tengáis O lo que tengáis contado En la página web O en vuestra memoria Sino que sean herramientas Que de un vistazo Que tengan un componente visual Que permitan Con cierta agilidad Ver estos proyectos De una manera simultánea Y en la medida de lo posible Poder combinar Diferentes proyectos Para gestionar Para diseñar O para formular Nuevos proyectos ¿No? Conviene que la entidad Pensando ya En la financiación Y en la formulación Disponga De una cartera De proyectos variados Que tengáis proyectos Más de intervención directa Que podéis tener también Algún proyecto De fortalecimiento institucional ¿Por qué no? También algún proyecto De inversiones O algún proyecto De empleo O que tengáis Proyectos nuevos Que están a punto Que todavía no estéis ejecutando Porque os saltan fondos Pero que nos tenéis ya diseñados Y que queréis que podrían salir O que tengáis algún proyecto piloto Pues oye Queremos hacer una ampliación De un proyecto X O queremos hacer Dar un paso más Y que también tengáis proyectos De diferentes cuantías económicas ¿No? Pues a veces Igual conviene tener algún proyectito De 3-4 mil euros Porque es para una campaña De crowdfunding O porque es para una campaña Que un empleado De una empresa Va a presentar En su empresa Y lo van a votar A los empleados Y lo van a una cantidad pequeña Bueno El que tengamos Una cartera Con diferentes proyectos Con diferentes tipologías Para que ante una convocatoria Podamos presentar El proyecto que más se adecua Que esto Esto lo veremos En la siguiente sesión Dentro de 15 días Entonces a veces Percibimos Cuando estamos evaluando proyectos De entidades Que a veces las conoces Y que bueno Cuando ves su memoria Y su mapa de proyectos Dices Pero ¿Cómo han presentado Este proyecto Esta convocatoria? Que es que no encaja Ni a martillazo Cuanto ves que la entidad Está desarrollando Otra serie de proyectos Que encajarían a la perfección Es verdad que Esos proyectos Los puede tener ya financiados Pero también es verdad Que en muchas ocasiones Hay obsesiones Por parte de la dirección De la entidad O por parte de la junta directiva De que financiar Este proyecto como sea Y lo presentas A convocatorias En las que tus posibilidades De éxito Son prácticamente del cero Entonces Estás quemando cartuchos Estás Desperdizando oportunidades De haber financiado Otros proyectos Entonces Es importante No tener únicamente Uno o dos proyectos Obsesivos en la entidad Sino contar Con una cartera De varios proyectos De diferente naturaleza Que podamos presentar A las convocatorias Que mejor se adecúen ¿Cómo podemos hacer Este mapa de proyectos? Bueno Algo tan sencillo Si hemos completado Las fichas De diseño básico De proyectos Pues creamos Una tabla Una sábana Donde tenemos Todos los proyectos Y esta sábana La podemos crear Con diferentes criterios Para ordenarlos Podemos ordenarlos Oye En base Al problema Que da respuesta Este proyecto Y entonces Podemos agrupar proyectos Por cualquier Necesidad O problema O oportunidad Y de esa manera Cuando los tenemos Así agrupados Podemos ver Si podemos igual Crear un nuevo proyecto De cara a la formulación Que reúne actividades De dos o tres proyectos Que tengamos diseñados Y así crear un nuevo proyecto Que se adecue mejor A lo que está buscando El financiador O el nivel de financiación Que permite esta convocatoria O lo mismo Pues igual por colectivos Y si tenemos Varios proyectos Que trabajan con mujer ¿Por qué no? Si estamos viendo Que en nuestra Comunidad Autónoma Hay convocatorias específicas Igual dirigidas a mujeres Aunque no sean específicamente En el ámbito De la discapacidad intelectual Y ver Pues tenemos varios proyectos Que tienen que ver Mucho con la mujer Y que están sin financiación Pues ¿Por qué no creamos Una formulación Que reúne actividades De varios proyectos Que pongamos en valor El enfoque de género Y la mujer Y que podamos Aspirar a nuevas convocatorias ¿No? Bueno Este tipo de orden Os puede Y os digo Que os puede inspirar No para hacer cosas nuevas Sino para sobre proyectos Que ya estáis Ejecutando Que como mínimo Tenéis diseñados Poder Crear nuevos proyectos De cara a la formulación De manera que se puedan financiar Estos proyectos De una manera simultánea ¿No? Que no tenga que ser siempre El proyecto tal cual está diseñado Como se vaya El que vaya a la formulación Podemos verlos ¿No? Pues con un organigrama clásico De la entidad Con los ámbitos de actividad Con los programas Con los recursos Con lo que tengáis ¿No? Y aquí también es importante Que seamos capaces De ver Cómo podemos identificar Estos proyectos ¿No? Que podamos manejarnos En los diferentes niveles De la entidad Que podemos buscar Proyectos a nivel de entidad Para temas de De fortalecimiento institucional De metodologías De inversiones De innovación De temas incluso De impacto medioambiental Que seamos capaces De poder ver proyectos A nivel de entidad Que podamos ser capaces De ver proyectos A nivel de De un ámbito de influencia O de actuación Como puede ser la vivienda Y que podamos también Incluso llegar a ser capaces De ver proyectos A nivel de De un subprograma De una actividad Prácticamente Del programa de ocio Que seamos capaces De partiendo De esa actividad O de esas tres o cuatro Actividades Ser capaces De construir un De construir un proyecto Para su formulación El manejarnos En la entidad Es importante Y es importante Que haya Un equipo Dos o tres personas Que tengan esa capacidad De poder Ver todo lo que se hace En la entidad Ver dónde se necesita Financiación Y ver qué es lo que mejor Se puede adecuar A la convocatoria Que tengamos encima De la mesa Muchas veces Hay personas Que están muy limitadas Por su ámbito de actuación A su centro A su recurso Y no son capaces De ver que igual En el recurso de al lado Hay un proyecto Que es muy similar Al vuestro Y se pueden unirse Dos proyectos Por una convocatoria Y tener más impacto Tener mayor alcance Y por qué no Mayor financiación Entonces es importante Esta flexibilidad A la hora de ver Los proyectos Yo siempre digo Que hay que intentar Ver los proyectos Tanto en vertical Como en horizontal Tanto lo que va cayendo Por cascada Como lo que puede ser Fruto de la unión De proyectos De diferentes ámbitos De diferentes áreas De actuación de la entidad Y también podríamos Por qué no Reunir los proyectos En base a los atributos Si resulta que tenemos Diferentes proyectos Que tienen Un componente Claro de innovación Pues igual Podemos articularlos Podemos combinarlos Pues para un proyecto Para un concurso De ideas innovadoras Si tenemos varios proyectos Que pueden generar empleo Y que tienen Certas conexiones entre sí Por qué no Formularlos No tanto como un proyecto De intervención Sino como un proyecto De generación de empleo O lo mismo Si tienen entre sí Bueno Pues los diferentes Atributos Aquellos atributos Que se puedan repetir más En vuestra entidad Intentar combinar proyectos Entre sí Para poder tener Posibilidades De acceder a nuevas vías A nuevas convocatorias O poder tener posibilidades De acceder a convocatorias Con proyectos Que tengan mayor alcance Que tengan más cuerpo Es cierto Que si hacemos Esta combinación De proyectos Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Con no generar Lo que digo Aquí un Frankenstein Un proyecto Que con perdón No haya por dónde cogerlo Entonces Si hacemos esta combinación De diferentes proyectos Hay que ver Que tengan Un suficiente Grado de conexión Que permita Darle cuerpo De proyecto Y lo mismo Que antes veíamos Con la ficha De diseño básico De proyecto Que a la hora De completarla Esos campos No es un ejercicio lineal Sino que es un ejercicio Podemos ir circular Que hay que ir revisando Que todos los campos Son concordantes Entre sí Son coherentes Pues algo similar Sucedería Cuando tenemos Un proyecto Que hemos creado Un poco De una manera específica Ad hoc Para una convocatoria Tenemos que estar seguros De que este nuevo proyecto Es consistente Y de que no se le van a A ver las costuras La consistencia Es algo En lo que insistiré Muchísimo En estas sesiones Es clave En la formulación De los proyectos Ya cuando estáis De cara al financiador Porque Normalmente Los proyectos Todos partís En la convocatoria Con el máximo De puntuación Y normalmente Los proyectos Más que sumar puntos Lo que hacen Es ir perdiéndolos Y muchas veces Se pierden Esos puntos Cuando se ven Que hay inconsistencias Que hay incoherencias Que hay cosas Que no cuadran Y entonces Cuando hay una cosa Que no cuadra Pues pierdes Parte de la puntuación Y cuando hay dos cosas Que no cuadran Pues irás perdiendo Y cuando hay tres cosas Que no cuadran El evaluador Empieza a buscar Y decir Esto con perdón No hay por dónde cogerlo Y entonces Cuando el evaluador Entra en dinámica De esto no hay por dónde cogerlo Ahí ya se pierden puntos De una manera Aterradora Entonces Es muy importante El asegurar Que el proyecto Es Es consistente Tanto en la lógica De la intervención No lo que estábamos Hablando de la ficha De diseño De que Esas actividades Estén articuladas entre sí Que sean actividades Coherentes Que esas actividades Por su lógica De intervención Vayan a poder Generar Los resultados previstos Y por lo tanto Vayan a poder Contribuir Al objetivo Del proyecto En otra Esa lógica Es muy importante Que la reviséis Es muy importante Cuando hacéis Y además Es algo que suele verse A la primera Cuando tenéis Un proyecto diseñado Lo vais a formular Y de repente Llega alguien De administración O de la gerencia Y dice Uy Pues a este proyecto ¿Cómo va de presupuesto? Pues métele Comprar tres ordenadores Y métele también Una parte de la jornada De tal trabajadora social O de tal persona De administración Y eso es que muchas veces Se ve Porque ves que Tú ves un proyecto Que tiene X actividades Que todo es coherente Es lógico Y de repente Le meten dos actividades Al final Y dices ¿Esto qué tiene que ver Con lo anterior? Y vas al presupuesto Y lo mismo Y ves Un presupuesto Que es lógico Que es coherente Y de repente ves Compra tres ordenadores Y es pero bueno Y entonces dices Aquí Ya estás visualizando Dices Aquí vino el gerente Y le dijo No, no Aprovecha Mete estos tres mil euros Mete dos ordenadores Entonces es muy importante Que si os pasa esto Digáis a la persona Que lo dice Que con perdón Que no mal meta Que deje el proyecto Como está Que está muy cuadrado Porque cuando se mete Este tipo de cosas Y ya os digo Que el evaluador Es que lo ve Lo ve al toque Y luego además De esa concordancia De esa consistencia Del diseño También es muy importante La consistencia En los detalles Pero eso ya lo dejaremos Para las sesiones De formulación Que los números Cuadren en todos los sitios Que todas las fichas Sean iguales Eso también es algo Que es importante Que lo veremos Con más detalle Vale Como llevo hablando Muchísimo rato Y no se estoy viendo Las caras Me imagino que estaréis Ya medio muertos De toda la brasa Que os he pegado Vale Lo único que os quiero transmitir Hoy En esta primera sesión Que ya os digo Que esta sesión A veces la hacemos En 10, 12 horas Esas 4 o 5 claves A la hora de diseñar El proyecto Primero Y fundamental Diseñar siempre Antes de formular Y si por lo que sea No habéis tenido tiempo Y tenéis que ponernos A formular Si tenéis X días Para la formulación Dedicar los primeros días O las primeras Las 48 horas Aseguraros De que el proyecto Es consistente De que el proyecto No tiene taras No tiene fallos De que el proyecto No es un Sin dios De actividades Que no están vinculadas Para que por lo menos Luego en la formulación No surjan las dudas Cuando tenéis El proyecto a medio formular Y ya no sepas Lo que tienes bien hecho Lo que tienes mal Si no que estéis seguras Antes de ponernos a formular De que el proyecto Es coherente Entonces Y en la medida de lo posible Eso trabajar siempre El diseño previamente Y en la medida de lo posible Generar en las entidades Dinámicas Para el diseño de proyectos Que sean diseños compartidos Entre varias personas Y que siempre partan De la necesidad Que no hace falta Que sea toda la entidad Lo que tenéis diseñado Previamente Pero sí como mínimo Una cartera de proyectos Interesantes Y lo mismo Que sea cartera de proyectos Podéis tenerlos Articulado En un mapa de proyectos Que os permita ver Diferentes alternativas Para combinar En diferentes proyectos En una convocatoria concreta Que os puede interesar mucho Y lo que he dicho Y siempre El diseño que parta De la necesidad No de la solución Ya prefijada Eso en cuanto al diseño Esto os podría llevar Y eso son cosas Que la entidad Poco a poco Podéis ir incorporando Podéis tener ya herramientas Trabajar sobre vuestras herramientas Revisarlas Revisar los procesos Podéis utilizar las herramientas Que luego las proporcionaremos En el material Adaptándolas Si tenéis herramientas vuestras Incorporar un campo De los nuestros Si tenéis sobre nuestra herramienta Incorporar campos Eso es un poco Lo que os dé la gana Eso como resumen De la parte interna De los procesos De diseño Y luego En la parte ya que tiene que ver Con cómo paso Mi diseño del proyecto A la formulación Dos elementos claves El horizonte temporal O sea que haya una concordancia En el plazo del proyecto Entre lo que tiene que ver No solo con las actividades Que haya concordancia En plazo Presupuesto Beneficiarios Y objetivo Y luego los atributos No es muy importante Que seáis conscientes De cuáles son Los rasgos positivos De vuestro proyecto Y que los pongáis siempre Y que los pongáis siempre En valor De cara a la formulación Vale He parado en un momento Porque ya íbamos bien de tiempo Y nos quería Seguir dando la turra Ahora eso os parece Abrimos micrófonos Para una ronda de preguntas Críticas Dudas Cosas que no veáis claras Y luego ya cerramos Con las tareas Para la próxima sesión Y las herramientas Que vamos a compartir Para que os ponga Una breve explicación Entonces si queréis Cualquier duda Pregunta que tengáis Es el momento De compartirla Y de comentarla Hola Buenas Bueno tengo mil Pero Tira por donde quieras Lo que más me cuesta Al final Todo lo otro Entiendo que sí Que entonces lo he hecho Fatal hasta ahora El tema de los indicadores Y de cómo evidenciar Siempre es mejor Entonces Cuantitativo También para proyectos sociales Lo cualitativo Da más problemas Es más difícil Cuando veis Que analizáis los proyectos Porque ahí tenemos El dilema Siempre más Más importante Vale Dedicaremos prácticamente Una sesión entera A la parte de Indicadores Vale Creo que es la quinta sesión Vamos a trabajar Básicamente con indicadores Tipos de indicadores Ejemplos Tipos de indicadores Pero Os adelanto Uno de los temas Que es Uno de nuestros lemas Cuando hacemos O sea la formulación Ya no pensando en el diseño Sino en la formulación De cara al financiador Que es un poco De tu pregunta Es la suma De dato Y relato Entonces tiene que haber Siempre los dos temas Tiene que haber datos Y tiene que haber temas Cualitativos O sea la formulación De un proyecto Prácticamente es una novela O sea si tú Ves Todos los formularios De cualquier financiador Generalmente Todos empiezan igual Primero Explica la necesidad Justifica el proyecto Como una novela Cuéntame el punto de partida Te hago la presentación Y luego generalmente Siempre el siguiente bloque Son los objetivos Entonces ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? Y luego Todo lo que viene después Metodología Actividades Es cómo lo vas a hacer Entonces siempre es esa misma lógica ¿Dónde estás? ¿A dónde quieres ir? Cuéntame cómo vas a hacerlo Entonces tiene que haber Siempre una parte cualitativa Una parte de La metodología Será cualitativa Podrías recurrir A temas cualitativos Como el arquetipo Del beneficiario ¿Qué resultado vas a esperar Del beneficiario? Pero luego tiene que haber datos Tiene que haber datos Porque si no hay una parte Que es imposible De evaluar bien Que es la parte Del presupuesto O sea si yo no sé Bueno Los beneficiarios Si me vas a poner Cuántos beneficiarios son Pero si yo no sé Si la terapia es semanal Si es mensual Si son tres días a la semana Son cinco Si dura media hora Dura dos horas Ya no voy a saber Si el proyecto es cargo barato Porque no Y si me pones Que la dedicación De los trabajadores Es de tantas horas Pero no sé cuántas horas Son de terapia Ya empiezas Me estás ganando muchas dudas Si tú esas dudas Me las das resueltas No te voy quitando Lo que decía antes No voy quitando puntos Digo Si tengo toda la información No va restando Y luego es muy importante En los resultados Tiene que haber siempre Resultados cuantificados Tiene que haber En algunos proyectos Es más fácil Por ejemplo Eso es mucho más fácil En los proyectos de empleo Personas Que no tienen Trabajación académica Personas Que llegan A una entrevista De trabajo Personas que llegan A ser insertadas Personas Cuántas ofertas Intermediamos Generalmente en empleo Es más fácil Pero luego Muchas veces sucede Que en los temas De intervención Más clásico En el ámbito De la discapacidad Intelectual Todos habláis siempre De la metodología De la escala De calidad de vida De las dimensiones De tal Pegáis como perdón Una chapa Impresionante Pero yo no veo Ningún proyecto En que diga De la dimensión 7 Va a mejorar Bueno a veces lo veo Pero cuando lo ves Dices madre Va a mejorar Un 5% La dimensión 7 La tribu total Y eso Cuando tú transmites Eso Transmites dos cosas Primero Que tienes un seguimiento Muy cercano Del proyecto Y que has hecho Un esfuerzo De valorarlo A dónde vas a llegar Entonces Eso al evaluador Le da Esas dos pistas Que son muy importantes Es cierto Que vos te dirás Es que yo hago El seguimiento Vale Pero si tú no me lo De ninguna manera Me transmites Que haces ese seguimiento Más que lo típico Evaluación Semestral Y anual Vale Muy bien Eso lo contáis todas Entonces Cualquier cosa que siempre Que os diferencie de los demás Es un plus Entonces Los números Son muy importantes Yo también Yo vengo de estudiar Económicas Igual a mí me importa Más que a los demás Incluso si veis Si veis Si veis Algunas convocatorias Sobre todo Convocatorias Sectoriales Que son convocatorias Muy claras De un ámbito En concreto Ellos te dan Una tabla de indicadores Yo recuerdo Una convocatoria De la Caixa De empleo Hace años Es que tú Tú tienes que rellenar Su tabla Y claro Si tú siempre pones Cero 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 Pues obviamente Es que te quedas fuera Entonces Los indicadores Son importantes También por lo que os decía Antes Tened en cuenta Que el financiador Siempre quiere Aunque luego puede tener Otros objetivos Menos Menos sociales Pero siempre quiere Generar un cambio Y la forma de comunicar Que existe ese cambio Genialmente son Indicadores cuantitativos Podéis combinarlo Con cualitativos Podéis combinarlos Con experiencias de vida Con testimonios Con tal Pero tiene que haber siempre Algo Algo cuantitativo Muchas veces además Hacéis un gran esfuerzo Cuantitativo En la parte de la justificación Del proyecto Pero luego no la aproveches Para la formulación Entonces A veces Si tú ya tienes Datos De la justificación Datos de resultado Llévatelo a la parte De la formulación Muestra de lo que eres capaz Que no te lo pide El financiador Pero En algún sitio Vete dejando Esto hablaremos más De los ganchos Vete dejando Esos cebos De que tu proyecto Es bueno Porque tu obligación Es transmitir Que tu proyecto Es bueno Entonces Es importante Que Que si tienes esos datos Que aunque no te los pida Que los vayas transmitiendo ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Creo que No sé si te queda claro Sí, sí, sí Merci Perfecto ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Sí Hola Buenos días Cristina Desde Astrodema Nosotros por ejemplo Tenemos Pues una batería De proyectos Bastante amplia Entonces Existe Lo del mapeo Me ha encantado De los proyectos Porque a nivel de grupo Pues creo que Sí que es súper importante Pero aparte Para la gestión Cuando tienes Por ejemplo Yo qué sé 10, 12, 15 proyectos Claro Llega un momento Que el tener Todos esos cronogramas Todas esas actividades Indicadores de resultado ¿Hay alguna herramienta Que tengáis O que conozcáis De gestión Para Hacer el seguimiento Y que luego Facilite No Ahí no No tenemos O sea Nosotros Cuando hemos trabajado Con algún cliente Con herramientas Generalmente lo que hacemos es Claro Con algún cliente Hemos trabajado Con herramientas de seguimiento Pero generalmente Nosotros siempre trabajamos En Excel O sea Nosotros hacemos Entre comillas Sí La parte más La parte más De la lógica Del seguimiento Si la damos al cliente En un Excel Y luego ya El cliente Dependiendo Si tiene una aplicación propia Lo lleva a la aplicación O mantiene el Excel Pero nosotros como tal Cuando hemos trabajado Con algún cliente Eso bien con el Excel O bien con herramientas propias Que tienen de seguimiento Pero no con un programa X Que tengan varios clientes Ahí no tenemos No te puede dar Ninguna referencia De temas de seguimiento Vale, vale Gracias Y nosotros hasta ahora Utilizamos también Los Excel Con un checklist De todas las actuaciones Que hay que hacer Y luego documentación Que tenemos que entregar Para justificación Y etcétera Pero era Claro Cuando el volumen De proyectos Pues ya Tiene Unas dimensiones Pues para ver Si se podía coordinar Más eficientemente Y transversalmente No, yo no conozco No sé si es igual Una entidad Si tiene alguna herramienta Vamos, que lo diga Que nosotros lo conocemos Gracias ¿Alguna cosa más? ¿Preguntas, dudas? Bueno, si no abrís el micrófono Y lo comentáis Si tienes alguna duda Voy a explicaros brevemente Bueno Voy a explicaros brevemente Las herramientas Que vamos a compartir En esta sesión Y las tareas Que había que hacer Para la siguiente Vale En esta sesión Vamos Luego ya A Pedro Le enviaremos Tres herramientas Para que las suba A la página web Dos de ellas Las hemos visto Pero hay una Que no hemos visto Hasta ahora La primera herramienta Es una herramienta Que hemos llamado De autodiagnóstico Tiene un poco que ver Es un checklist Por una parte De cómo está La captación de fondos Y los orígenes de fondos De la entidad Que sea posiblemente Entidades de vuestro tamaño Muchos ya lo tengáis muy claro Nos aporte mucho Y luego también Una segunda parte De cómo está Organizada El ámbito El área de Formulación de proyectos Y gestión de proyectos En vuestra entidad El checklist Es un tema Para consumo interno Creo que tiene Una utilidad Por una parte El poder hacer Ese autodiagnóstico Y luego posiblemente En alguna de las preguntas Os pueda dar Pistas De herramientas O de bases de datos O de seguimiento De convocatorias Que igual no tenéis Para que las podáis O bien incorporar O tenéis ya Alguna pista De cómo mejorarlas Este autodiagnóstico No es una tarea Que os vayamos a pedir Quiero decir que Esta es una herramienta Que os la queráis Si os aparece bien La utilicéis Y si no No Si alguna entidad Utiliza Y como luego sabéis Que os explicaba Pedro en su correo electrónico Que hay un tema De tutorías Si alguna entidad Utiliza Y quiere En la tutoría final Que trabajemos Sobre esta herramienta De autodiagnóstico Pues bueno Cuando vayamos Fijando las tutorías Nos lo comenta Nos manda El autodiagnóstico Y podemos dedicarle Una parte de la sesión De tutorías A trabajar sobre El autodiagnóstico Pero ya os digo Que no es una herramienta Que os vayamos a pedir Que la trabajéis Obligatoriamente En estas semanas Sino que es una herramienta Que queda para Vuestro uso interno Si veis que os interesa O nos hace falta Y luego Las otras dos herramientas Son las herramientas Que hemos visto En la parte de diseño En la parte de diseño De proyectos La primera herramienta Sería el primer paso El paso de De trabajar desde la necesidad Para llegar a ese objetivo Para tener como un poco El punto de partida Del proyecto Y la segunda herramienta Lo que es la ficha básica De diseño de proyecto Esta ficha básica Lo que os decía Podéis O sea No son herramientas Para que las utilicéis Tal y como Bueno Obviamente Las podéis utilizar Tal y como están Pero que la idea nuestra No es que sean Las herramientas Que tengáis que utilizar Sino que sean Herramientas Instrumentos Que os sirvan Para poder incorporarlos A vuestras dinámicas De procesos Son herramientas Que ya tengáis Y por supuesto Que las podéis adaptar Por ejemplo Con un cliente Ellos tenían Por su lógica De intervención Y por su modelo De proyecto Para ellos Sería muy importante El tema de riesgos De identificar riesgos En los proyectos En la ficha básica De diseño de proyecto Pues incorporan Desde el minuto cero Incorporan Un epígrafe De riesgos O sea Aquello que para vosotros Sea importante Cuanto antes No trabajéis En el diseño El proyecto Es mucho mejor Porque si es importante Para vosotros Os va a evitar A futuro Dudas Parones Ay que es que No hemos tenido esto En cuenta Pues ahora hay que Replantar el proyecto Hay que repensarlo Lo que se intenta Con estas herramientas Es facilitaros Un poco el día a día Intentar ayudaros Si veis que la herramienta Os complica vuestro día a día Directamente os digo Que es mejor Que no la utilicéis Y luego vamos a ver Un poco las tareas Para dentro de dos semanas Bueno Os mandamos Creo que fue el martes Un correo electrónico Pidiendo que cada entidad Tuviese un proyecto Identificado Un proyecto real Que ya estéis ejecutando Y que al poder ser Tengáis ya formulado Para algún financiador Y la idea es que Sobre ese proyecto Vayamos haciendo las tareas De itinerario formativo Y sobre ese proyecto Podemos ver ejemplos Podéis preguntar dudas concretas En las próximas sesiones Entonces la idea es que Sobre ese proyecto Que tenéis ya identificado En cada entidad Completéis tres campos De la ficha básica De diseño de proyectos El campo básico El campo que hemos hablado Hasta la saturación De qué necesidad o problema Pretende dar respuesta A este proyecto Como estamos en la fase de diseño Y no estamos en la fase De formulación Tiene que ser Una descripción Escueta ¿Vale? Con dos párrafos Y podría sobrar Con un solo O sea Tiene que ser Dos párrafos concretos Con un lenguaje llano Y natural O sea No estamos hablando De los financiadores Estamos hablando Para los compañeros De la entidad Y las compañeras O sea Es algo que todo el mundo Puede entenderlo claramente Por la pregunta Por la pregunta que hacíais antes ¿Conviene? ¿Sería ideal Que hubiese algún dato De esa necesidad? Oye Pues es que las personas Tienen un porcentaje X menos O tienen una necesidad mayor En un tanto Ya os digo Que no es obligatorio Pero si sois capaces De dar alguna pista Cuantitativa De esa necesidad Mejor Lo mismo ¿Qué objetivo Se plantea? ¿El proyecto con el que estáis trabajando? ¿Qué objetivo se plantea? El objetivo Lo mismo Puede estar resumido Puede valer con un párrafo Con dos como mucho O sea No tendríamos que Desglosar objetivo general A los objetivos específicos Valdría con un objetivo general O como lo decíamos antes ¿No? ¿Cuál es esa meta? Que consideramos Que si llegamos a la meta Hemos conseguido El proyecto con éxito O sea Nos vale cualquiera De esas dos redacciones Y lo mismo Si podéis Si sois capaces De incluir un dato Una meta cuantificada O aunque no sea cuantificada Cuántas personas Llegan a esa meta Pero sí tener claro Cuál es la meta Del proyecto Oye Es que Los beneficiarios Alcancen una mejora En este aspecto concreto Bueno Lo que queráis Pero es lo que sea concreto Y con un tono claro Con un tono Llano Porque no estamos hablando De formulación Si no de diseño Y lo mismo Que del proyecto Identificáis aquellos Dos o tres atributos Que consideréis Que vuestro proyecto En esos tres aspectos Dos aspectos Cinco aspectos Los que podáis Es bueno Y el por qué ¿Vale? La redacción sería Este es un proyecto innovador Porque O este proyecto Tiene buenos resultados Porque Hay que dar Esa evidencia Ese sustento Del atributo Como estamos en diseño Repito Lenguaje llano Que todo el mundo Nos entienda Pero también Tiene que ser un lenguaje Unívoco O sea Esto es muy común Que cuando estamos diseñando proyectos Que todos tenemos muy claro De lo que estamos hablando Pero que cuando tengamos En nuestra cabeza Palabras diferentes Y cuando estás hablando Bueno pues venga Una actividad Formación Y uno está pensando En una formación De 12 horas Y otro está pensando En una formación De 80 Y vale Todo es formación Pero cuando luego Vas aterrizando el proyecto Empiezan Ah pero tú Yo pensaba Pues tú decías Pero como no dijimos Ah pues yo di por hecho Entonces Procurad dentro de esa sencillez El que no haya dudas Y el si hay dudas Aclararlas Es decir que cualquiera Que lea el párrafo Entienda lo que tú tienes En la cabeza O lo que tiene el equipo En la cabeza ¿Vale? La idea sería Que lo enviaseis Pues lo que pone ahí Para el miércoles 17 Son par de días antes De la próxima sesión Que es el viernes 19 Me lo mandáis directamente Por correo electrónico Pedro Subirá Me imagino A la plataforma online Una ficha Con estos tres campos Pero bueno Como es muy fácil Lo que tenéis que responder Podéis trabajarlo ya En un documento Y lo completar En la ficha de Pedro O si no me lo mandáis Como tal En el caso de que No os llegase la ficha Como es que sí que os llegará Me lo podréis enviar Tal cual Esto conviene Que lo hagáis Varias personas De la entidad Porque Lo dicho En ese Intercambio de opiniones En esas dudas Os van a surgir Con más claridad Los rasgos del proyecto Entonces conviene Que Que lo trabajéis Entre varias personas Lo mismo No tiene por qué ser Únicamente las personas Que estéis inscritas En el itinerario de formación Puede también participar Alguna persona Que no esté En el itinerario de formación De la entidad Que conozca bien el proyecto O que tenga más experiencia En formulación O que veáis Puede participar Más personas Cuanto las personas Participen Más enriquecedor Si se dice el caso Que salió justo Ayer De que alguien En su proyecto Diga Joder Pues no soy capaz De identificar Ningún atributo También que lo ponga Porque podríamos Hacer alguna práctica En ese caso Ya os digo Que No pasa nada Por decir Joder Pues este es un proyecto Que ya hemos ejecutado Toda la vida Pero que Que no le acabamos de ver Un poco Dónde está su Su La diferencia Pues no pasa nada Lo decís Y lo intentamos Lo intentamos analizar Vale Quedan ya cinco minutillos En principio Ya estaría Lo que es la parte De la sesión Por mi parte Tengo únicamente Una duda De las entidades Inscritas Como sé que Algunas he incorporado Cuando ya estaba La sesión empezada Tengo aquí Fundación Euson Hay alguna persona Si hay alguien Que activen el micrófono Por favor Y salude No hay nadie Entonces De Astrade Y de Fundación Psicopediatría No hay nadie De esas entidades No sé si habría Algún problema Me voy a repasar El correo Con los enlaces Porque como he vivido Una gente que tiene Algún problema Con los enlaces Voy a ver si me equivoqué Con el enlace La primera sesión Voy a revisar los enlaces Porque en principio Ha habido gente Que ha sido yo La que te he mandado El correo Sí, sí Pero es que hay otra persona Más Entonces por eso No sé si había algún tema Con los enlaces Que ha habido gente Que escribe a acceder Y gente que no Voy a revisar Yo entraba Yo entraba Por el enlace Donde habías puesto Claro Todas las sesiones Enlace por sesión Del día Y cuando yo pinchaba ahí Arriba me ponía La reunión está programada Para el día 4 del 5 O sea para ayer Para ayer Si es que ayer Hubo otro grupo de entidades Entonces voy a revisarlos Si se ha habido algún Con los enlaces Porque Porque en principio Había gente que se ha Voy a acceder Y gente que no Entonces voy a revisarlo Pues estas entidades Igual no han podido No han podido acceder No sé a ver Qué ha pasado con ellas Que me extraña mucho Que de 8 falle Bueno Una ya me advirtió Que no iba a poder estar Pero que falle En 3 entidades Me parece Me parece un poco exagerado Vale Pues tenéis alguna duda Con la tarea Para dentro de 15 días ¿Se me oye? ¿Se me oye? Muy bajito No Es que antes He intentado hablar Ahora Ahora Sí Y veía ¿Se me oye ahora? Sí ¿Se me oye ahora? Sí Ah vale Vale No nada Era para saber Si se me oía Vale Es que antes La quería haber dicho A la compañera Que el trabajar en Excel El año pasado Hicimos un curso Y dijeron Que no trabajáramos en Excel Que trabajáramos En la nube Y en conjunto Que no se trabajara Por partes Y por áreas Que tenía que estar Todo metido en la nube Y sí que había Pero no puedo decir cuál Sí que había Herramientas Para poder Para poder trabajar Es lo único Que quería decir antes Vale Esa es la vez que te hemos oído Perfecto Muchas gracias Marga ¿Alguna duda Con la tarea Que hemos comentado Para dentro de 15 días? Bueno Si tenéis cualquier duda En estos Como tenéis mi correo electrónico Me escribís Pero vamos Ya digo Que la tarea es Objetivo Necesidad Y atributos Del proyecto Que tengáis en mente Que vamos a utilizar Para hacer el dinero formativo Yo tengo Yo tengo una pequeña Una pequeña duda Dime Me pierdo un poco Es decir Que divago Sí En cuanto a la concreción De atributos Dame Otro ejemplo Un ejemplo concreto De cualquier programa Un ejemplo Un ejemplo De atributo Puede ser Atributo En vuestro caso Es muy claro Por ejemplo Uno vinculado Por ejemplo Al colectivo De las De los 20 beneficiarios 12 Que es la mayoría Son personas Con un grado de discapacidad Mayor al 90% Son personas Que no tienen Capacidad De comunicación oral O son personas Que tienen incluso Rasgos De autoagresiones Ese tipo de rasgos Tú entiendes Que para un evaluador No es lo mismo 20 personas Con discapacidad Intelectual Punto A 20 personas Con discapacidad Intelectual De las que 12 Son personas En comunicación oral Ese tipo De cosas Que muchas veces Lo deis por descontado Es mucho más Conveniente Que lo expliquéis así A que digáis 20 personas Con discapacidad Intelectual 7 grado 2 Y 13 grado 3 O sea Porque eso Facilita Que nos hablaremos Mucho En las próximas sesiones Que el evaluador Empatice Con el proyecto Entonces Ese es un atributo Claro Vinculado Con el colectivo Del proyecto O los criterios Concretos De ese proyecto Otro puede ser Un tema De innovación Oye Este es un proyecto Innovador Porque es una réplica Que estamos aplicando De una metodología Que se utiliza En personas sin hogar Pero consideramos Que también se puede aplicar A las personas Con discapacidad Intelectual Y nos estar acompañando Tal entidad Que lo ha aplicado En su entidad Nos está ayudando Ese tipo de cosas No es innovador Porque a mí me parece Que es innovador Sino que siempre Doy una razón Del por qué O lo que decíamos antes Que la pregunta De la compañera De los temas De resultados Si es un proyecto Es un proyecto Que viene de los últimos Tres años Con resultados muy positivos Porque las personas Participantes El 90% Experimenta una mejoría En tal aspecto Que lo hemos Contrastado En la escala de tal O en la evaluación cual O porque Con un cliente Que trabajamos Y yo estoy En un centro ocupacional Que la Comunidad de Madrid Hace una serie De comparaciones Y la Comunidad de Madrid Le había dado Que estaba entre Los tres mejores Centros ocupacionales De la Comunidad de Madrid Pues oye En este caso es Alguien tan importante Que la Comunidad de Madrid Te dice que Tu centro ocupacional Es el tercero mejor De Madrid Eso es algo Que es muy obvio ¿No? Igual no es un premio Demanda un premio Pero bueno En su comparativa Que ha hecho La Comunidad de Madrid Me dice esto Entonces Es un atributo Que es claro Porque además Me ha dado un tercero Entonces siempre tienes que buscar Ese rasgo del proyecto Que es positivo Que puede estar En el modelo de intervención En los resultados logrados ¿Dónde se está haciendo? Lo que os decía Si yo desarrollo un proyecto En Andalucía Hay una cosa que se llama Heracis Que es un programa De la Junta de Andalucía Donde hay una serie De barrios Que la Junta de Andalucía Los califica como barrios Especialmente desfavorecidos Pues es un rasgo Lo mismo No lo digo yo Que mi proyecto Es ejecuta en un contexto Socioeconómico difícil Es que lo hizo La Junta de Andalucía Pues ese tipo de cosas O sea No es porque yo lo valgo Si no es O porque yo lo puedo acreditar O porque un tercero Me dice que yo lo valgo Y puede ser En cualquier ámbito Del proyecto Es la metodología El colectivo Los resultados La innovación Por ejemplo Recuerdo también Oye Un proyecto Dice mira Nosotros vamos a experimentar Con un modelo de intervención Diferente En vez de hacer sesiones semanales Durante todo el año Hay una tal Que dice que es mejor Concentrarlas en una semana Y que una semana Tenga una persona En este caso Que no recuerdo Que era un proyecto De personas con discapacidad Y hacer un entrenamiento intensivo De una semana Con cinco horas al día Porque eso consigue Que la persona Incorpor una serie De avances Más rápido Que si se hace la sesión Una vez a la semana Pues eso es una Y tú le dices Oye yo voy a hacer una prueba Entonces estoy innovando Estoy probando Pero la prueba es real Porque yo esta hora La hacía de esta manera Y voy a cambiar La forma de hacerlo Eso es un ejemplo De innovación Porque yo esto Lo hacía así Y cambio mi forma De intervenir Eso es un rasgo En este caso Es un atributo Que hay que ver Si funciona o no funciona Pero sí que es un atributo De mi espíritu innovador De mi espíritu De cambiar La forma de intervenir ¿Queda claro? Sí, muchas gracias Vale, nada Vosotras Que son cosas Muchas veces Es más fácil Para que está de fuera Ver los atributos Del proyecto Que tiene que estar dentro O sea Quien está dentro En el proyecto En el día a día Estáis tan saturados Tan aburridas De contarlo igual Durante no sé cuántos años Y os cuesta un poco El verlo de otra manera Por eso os digo Que es importante Que si tú lo hacéis Entre varias personas Y no varias personas Que estén muy pegadas Al proyecto Sino que hay una o dos Que estén más despegadas Del proyecto A veces os va a ayudar A ver Os va a ayudar Tanto a preguntaros A que os pregunten cosas Sobre la necesidad De lo objetivo Pero qué quieres decir con esto Y que tú misma digas Venga va Voy a hacerlo más fácil Voy a explicarlo más sencillo Como a la hora de los atributos Porque a veces Que estáis tan en el día a día Del proyecto Lo tenéis tan manido Tan sobao Que lo veis siempre Con orejeras O que tú lo ves Como pum 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 Siempre igual Y la visión de fuera Os puede enriquecer Tanto ahora por esta tarea Como sobre todo Cuando hagáis diseño de proyectos En el proceso de diseño Os puede enriquecer Mucha gente de fuera ¿Alguna cosa más? Bueno pues Si no hay dudas Lo he dicho Tenéis el correo electrónico Para cualquier contacto En estos 15 días Nos veríamos el viernes 19 Y la tarea por favor Me la mandéis el día 17 Es una paginita O sea no os lo veáis locas Una página es más que suficiente Con esos tres campos Que os preguntamos Y nada Y el viernes 19 nos vemos Y la tarea por favor Para el miércoles 17 ¿Vale? Muy buen fin de semana Y muchas gracias a todas Gracias Adiós Muy bien Hasta luego Adiós Adiós